Milagrosamente, el reportero de Multimedios Televisión, Juan Muro Olivares, se salvó de morir prensado en un choque. Juan Muro, como se le conoce en el ambiente de los medios, llevó al cruce de la avenida de las Industrias, casi cruce con Vicente Guerrero, a espaldas de lo que antes era el hipódromo o galgodromo. Estacionó la unidad Nissan Sur con placas nacionales del estado de Nuevo León, bajó con su cámara y comenzó a realizar algunas tomas del hipódromo. Al hacer una pausa, dio un paso al frente para angular otra toma, y precisamente en ese momento de dar un paso al frente, una camioneta Venture con placas fronterizas le pasó rozando a toda velocidad, chocando la unidad oficial del canal, prensándola contra un poste y la malla ciclónica. Por un pelito y una pausa en la cámara se salvó el reportero Juan Muro. El conductor de la camioneta Venture fue identificado como Jesús Antonio Esparza Samarripa, quien solo dijo que se distrajo, quedando en calidad de detenido, ya que no contaba con seguro de daños a terceros.